un hombre fue golpeado al momento de ser apresado por una multitud luego de que éste el pasado viernes había sustraído un teléfono celular de un establecimiento comercial y supuestamente lo vendiera en un punto de drogas del sector vista el valle esto real le robé el teléfono y bien yo no sé ya me la policía se dieron golpes y llámame la policía barón por favor el hombre apresado fue conducido al cuartel de la policía nacional para los fines correspondientes ntn aries mendil antigua